Música Hoy vamos a preparar una torta con pan Tengo los ingredientes, dos huevos, dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de azúcar, una cucharada de polvo para hornear, media cucharada de vainilla, una pizca de canela, húbitas pasas, una otra cucharada de harina de trigo. Coloque a remojar dos panes medianos en un pocillo de leche. Vamos a batir los huevos para luego ir incorporando los restos de ingredientes. Colocamos la mantequilla. Colocamos la canela. Colocamos la vainilla. Colocamos la canela y revolvemos. Colocamos la canela. Colocamos el pan con la leche. Colocamos el polvo de hornear. Y batimos bien. Le colocamos las húbitas y batimos. Si queda muy líquida le colocamos una media cucharada de harina para que nos quede así espesita. Ya tengo el sartén aquí calentando. Le agregamos la mezcla. Y la dejamos a balí pico huevo. Ya tenemos lista esta deliciosa torta. Hay que darle la vuelta para que se dore por ambos lados. Y luego la probamos con un cuchillo. Si el cuchillo sale limpio es que ya está. El tiempo de cocción es de media hora. 15 minutos por un lado y 15 minutos por el otro lado. Y aquí tenemos esta deliciosa torta. De pan. Huevos. Harina de trigo. Mantequilla. Canela. Painilla. Y polvo de hornear. Y pan.